Los apartamentos pirineos están situados junto al remonte Tobaso, en la estación de esquí de Candanchú, en Aragón. El complejo alberga tiendas, restaurantes, aparcamiento privado gratuito y servicio de alquiler de esquíes. Los apartamentos pirineos son acogedores y disponen de calentación central y vistas espectaculares a las montañas. Hay una zona de estar con sofá cama y una zona de dormitorio separada por una cortina. La cocina está equipada con fogones y microondas. Además, se proporcionan utensilios de cocina. En invierno la tarifa incluye las toallas y la ropa de cama. En verano se pueden alquilar por un pequeño suplemento. Los Pirineos Apartments están situados en el centro de Candanchú, a 3 kilómetros de las pistas. La frontera con Francia está a 1 kilómetro. El complejo está comunicado en transporte público con Jaca, localidad ubicada a menos de 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.